En esta ocasión les muestro la compra de un coleccionable más del mundo de los videojuegos Se trata del Power Glove que pues ustedes saben se volvió famoso a partir de que sale en la película de The Wizard En Hora de Aventura Y pues es uno de esos accesorios que tuvo muchos la NES la verdad Que no fueron tan populares pero que hoy en día debido a esas apariciones Pues siento que se volvió popular para el coleccionismo Bueno no hoy en día ya desde la película de The Wizard pues todo mundo lo quería Porque pues te lo pintaban muy bonito verdad Pero desgraciadamente es un accesorio que no funciona muy bien Este pero les digo como coleccionable pues vale muchísimo la pena A mi pues me vino con sus sensores aquí se los muestro Que ya que venga con los sensores pues si es un poquito complicado El guante por si solo es más fácil de hallar Pues tiene lógica el guante llama la atención Y aquellos a lo mejor nuestras mamás nos los tiraban porque no sabían ni para que servía esa cosa verdad Pero el guante pues si aparenta ser de un juego Entonces yo supongo que por eso precisamente hay más guantes que accesorios Y bueno aquí tiene pues los botones para jugar dependiendo de algún juego Pues tenemos que digitar un código aquí para programarlo Esto era pues tenía especie de sensor de movimiento Aunque era por este tipo de estos sensores que tiene aquí Junto con los sensores que se ponían en la tele Estos se ponían en las esquinas de nuestro televisor miren Y con eso el guante sabía donde estábamos Pero les digo era un poco lento Era un poco tedioso Pero sin embargo pues rifaba La verdad es que era un accesorio que llamaba mucho la atención en la época Y hoy en día les repito Pues lo queremos para la coleccion de NES Porque este era para la consola NES Y también pues salió en Japón por supuesto para la Famicom Y pues aquí se los muestro A mi me costó 1300 pesos Que son unos 75 dólares redondeándolo a 20 pesos el dólar Este para 1300 La persona quería 1500 de hecho Pero ahí negociándolo Este pues 1300 La verdad al principio cuando lo compré No iba a ser para mi Yo se lo estaba negociando a un amigo Pero ya después me llamó la atención Y mi amigo ya no pudo hacerse cargo de su compra Así que mejor me lo voy a quedar yo Y este Pero este les digo para muchos amigos que se dedican a esto Muchos me decían a lo mejor estás pagando mucho Otros me decían que estaba muy bien Porque si de hecho ya es raro Ya es raro para mi incluso encontrar cualquier cosa En los tianguis Y en Mercado Libre o Ebay No se diga estos accesorios Pues están mucho más caros ¿Verdad? Por supuesto lo que más llama la atención En estos accesorios o coleccionables Es que tengan su cajita Su instructivo Este desgraciadamente no trae la caja Pero si trae el instructivo De uso del Power Glove Power Glove o como se diga Y pues te enseña como lo debes de conectar Pero está interesante que es una especie tipo cómic Como se usa Les digo la verdad es que Nos lo pintaban muy muy bien en la época Entonces pues si llamaba muchísimo la atención Yo siento que es algo así como el Rob El robot este que pues en realidad lucía mucho mejor de lo que funcionaba Y que hoy también es un coleccionable difícil de encontrar Miren nada más Con sensor de movimiento podríamos jugar pues prácticamente A Mario Bros o lo que quisiéramos Pero si es complicado Entonces aquí les muestro Nos enseña cada comando como se debe de hacer Cada cosa en nuestro control normal Como se debe de hacer con el Power Glove Entonces se supone que era como que más intuitivo ¿Verdad? Poder jugar con esto Pero les digo No funcionaba Como se Este Se pintaba realmente Aquí tenemos algunas cosas de los juegos Para poner los códigos Miren tenemos aquí que Funciona con Alpha Mission Anticipation Baseball Base Loaded Blaze of Steel En fin aquí viene Castlevania Castlevania 2 Contra Como debíamos de jugar con ellos Está muy interesante Y es mejor usar la configuración que ellos nos dan A intentarle con otros Pero pues se puede usar con los demás juegos ¿Verdad? Pero Es mejor con esto Y bueno amigos Pues no se ustedes que piensen de esta compra Para mi es un accesorio Muy interesante de tener en la colección Es algo que todos queremos No se Les digo A mi el precio me pareció adecuado No fue una ofertota por supuesto Pero tampoco Me parece descabellado O sea tampoco me parece que pagué de más Pero ustedes tienen su mejor opinión Si me quieren poner Que es lo que piensan en los comentarios Y pues yo soy Toad Y nos estamos viendo En el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!